Muy buenas noches mi gente linda de todo en la tele, aquí nos encontramos en esta maravillosa ciudad de Miami, donde les voy a presentar a Sergio Michel, él es un músico que ha recorrido New Jersey, Nueva York, prácticamente todos los estados y tenemos el gusto de tenerlo aquí en Miami, Sergio, bienvenido, mucho gusto, un americano de descendencia boricua y cubana, ¿cierto? Perfectamente cierta, y la familia vive en Santo Domingo, eso está mezclado. Bueno, él es músico, ¿y por qué tenemos el placer de tenerte acá en Miami? Bueno, aquí estoy trabajando ahora, hice dos novelas, la más fun fue Corazón Valiente, yo era uno de los matones de Bernardo, de Manuel Landeta, el actor mexicano. Deja de preguntarte, porque ese peinado, ese tinte, yo pienso que eso te quedó, mira, eso te quedó el personaje malo que interpretaste en la novela. Absolutamente, me quedé un verdugo, un rudo, malísimo. Entonces, pero ¿eres así en la vida real o solamente fue en el personaje? No, en la vida real soy medio rudo, genéticamente. Acá tengo esta discografía que se llama Sergio Michel, pero tengo una preguntita porque dice Marry Me Cindy. No sé si mi director puede tomar esto. ¿Por qué Marry Me Cindy? ¿Quién es Cindy? ¿Qué misterio? Bueno, tenemos que coger el tiempo para explicar una historia media complicada. Ok, ahora imagínate a esta cubanita que me tocó el corazón y yo creyendo que era mi mejor amiga, ok, y le hice un propósito de matrimonio. La tiba me cortó, no me... Ok, está bien. Ahora, unos meses después de eso, yo me puse a reírme en la situación entera, ok. Son like, yeah, Marry Me Cindy, lo que sea, bla, 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 y me pongo a cantar una melodía y una armonia. Digo, coño, esto está bueno, dame esta jugada. Me puse a escribir la canción y la canción salió en tres idiomas, una versión en inglés, una versión en español y una versión en francés. Y después saqué un montón de singles también y un CD de diez temas. Bien, Sergio, entonces cuéntanos qué hiciste en estas Pascuas que pasaron. Bueno, básicamente honrar a Dios. No soy un hombre muy religioso, pero creo en Dios Todopoderoso. So, tener un sentido de gracias y tú sabes por todo lo que Dios me ha dejado tener. Saben un detallito que, mirando bien, este es un hombre que cualquiera que lo ve por su música es un loco. Tú lo ves y te dices, nah, ese hombre está totalmente quemado. Pero mira, creen en Dios, qué secreto, qué sorpresa me ha llevado. Mira, mira, no, es que aquí los balbéricos, aquí creen en Dios los balbéricos en este país. No todos los locos son malos. El punto es ese, no todos los locos son malos. O sea, no hay que ser loco para ser malo, así que no. Bueno, en Facebook, si tú vas para Sergio Michelle Music, S-E-R-G-I-O-M-I-C-H-E-L Music, me encuentran en Facebook, en Twitter, en S-Michelle Music, y después en .com, SergioMichelle.com, y en Reverb Nation puede comprar el CD directamente, pero sale en iTunes en como dos, vamos a decir, dos, tres semanas. Este es tu amigo Sergio Michelle desde Miami, diciéndote, siga en sintonía con Toby en la Tele.